Muy buenas tardes, con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros. También en salud hay ocasiones en donde uno pierde el conocimiento y normalmente uno vuelve en sí, pero hay otros que vuelven en no. Es verdaderamente en ocasiones lamentable el que podamos hoy tener la oportunidad de discutir algo que va a favorecer a miles y millones de mexicanos, a miles y millones de seres humanos. Yo quiero hacer una reflexión puntual de lo que va a suceder de aquí al 2018. En este momento somos líderes prácticamente mundiales en obesidad. No nos va a alcanzar el recurso económico en el 2018 con lo que hoy tiene presupuestada la Secretaría de Salud. Cerca de 150, 140 mil millones de pesos que tendrán que ser destinados, si hoy no hacemos algo, que tendrán que ser destinados nada más para atender las enfermedades de la propia obesidad. Vamos a hacer en el 2018, 2020, cerca de 20 millones de adultos mayores sin tener en este momento la capacidad, la propia Secretaría o el Sistema de Salud, la capacidad de poderlos atender. Vamos a hacer, y en este momento somos casi el 10 o más por ciento de diabéticos, cerca de 14 millones, más de 20 millones de hipertensos. Yo los invito a que reflexionemos de lo significativo e importante que es esta iniciativa, el poderla votar a favor. Hoy no solamente existe la Secretaría de Salud, existen más de cinco sistemas de salud en nuestro país, el de la propia Secretaría, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el del Issste, el de los propios hospitales privados. Existe también el del sistema de salud del Ejército y la Marina Nacional, entre otros. Hoy debemos, señoras y señores, compañeras, compañeros, hoy se debe de apoyar la consolidación de la propia Secretaría de Salud. Diputado, diputado, permítame, por favor, sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Quisiera hacerle una pregunta al orador, si me lo permite. Permítame consultar al orador. Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Huerta? Me daría mucho gusto. Tengo un año escuchándolo cada que se levanta, cada que se pare. Claro que no le voy a permitir que me pregunte. Continúa el orador, no acepta la pregunta. Ahora escúcheme, por favor. El día de ahora se debe de consolidar un sistema de salud a nivel nacional. Y claro que se le deben de dar herramientas a la propia Secretaría para que pueda ser el instrumento de fiscalización en el país. Hace un año, varios de ustedes, varios de ustedes reclamaban el hecho de que se fiscalizaran los estados por el tema del Seguro Popular. Hoy qué lamentable es que retrotraigan los comentarios que hicieron. Es lamentable que para todo estén en negativa. Es lamentable que no haya nada que sea positivo y no haya nada que les agrade ni que les guste de lo que se discuta. Esta tribuna no es solamente la máxima a nivel nacional. No solamente representamos a la población. También tenemos la posibilidad de tener libertad de expresión. Pero carajo, ojalá la gente algún día pudiera tener la posibilidad de algo poder votar a favor. Muchas gracias.